A dos años de lo que fue el paso del huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó la isla con una preocupación clara y es el costo de las viviendas en medio de la reconstrucción del archipiélago, haciendo fuerte crítica a lo que hizo el gobierno pasado. Todo comienza, si queremos ponerlo en términos económicos, porque según los datos que he recibido, cada casa costó 600 millones de pesos. Aquí se impusieron criterios arquitectónicos, se impusieron criterios que son más para Bogotá o para Medellín que para las islas. Ese resultado de 600 millones de pesos por vivienda es el encadenamiento de una serie de errores. Dejémoslo a la fiscalía que lo determine, pero es el encadenamiento de una serie de errores que tienen como raíz fundamental no haber hecho a la comunidad de Providencia el protagonista central de la reconstrucción. Según explicó el mandatario de los colombianos, el costo de estas mismas viviendas habría sido tres veces más barata si el proceso no hubiera costado 1.2 billones, sino una cifra sustancialmente menor teniendo en cuenta las arquitecturas culturales de la isla. La reconstrucción pensó en concreto, punto. Cuando se piensa en concreto, cuando se piensa en concreto se piensa en contratos, que se parecen las dos palabras, concretos, contratos. Es una enfermedad de los gobiernos colombianos y lo primero, digamos, no digo lo primero, pero habría que pensar en una economía, cómo reconstruir una economía de ustedes. A lo que inmediatamente el expresidente Iván Duque respondió por medio de su cuenta de Twitter con un post mostrando en video lo que fue la recuperación de la isla durante su periodo de gobierno.